Municipio de Yapacaní, en cualquier momento volvemos con usted Alberto, volvemos a Santa Cruz, porque queremos saber cómo evoluciona Rebeca, este estado que ya lo decían los médicos, es crítico, ¿no? El diagnóstico que brindaban en relación a este menor de edad, que dicho sea de paso y no es un dato menor, hoy está de cumpleaños, ¿no es cierto? Rebeca, adelante, buenas noches. Buenas noches, Frédéric, así como usted lo comentaba ya antes, el estado de salud del menor es crítico, actualmente se encuentra bajo un coma inducido, una situación muy complicada para la familia que es de escasos recursos y quienes al momento requieren de bastante ayuda económica, es por eso que apelan a la población para que puedan ayudarles. Yo me encuentro con la progenitora del menor, señora, ¿qué le han dicho los médicos? ¿Cómo está su hijo? Los médicos me dijeron, esa enfermedad grave, ¿no? ¿Qué tiempo va a durar? No sé, yo no tengo plata para mañana ahorita, 4.400 resonancias magnéticas, todos saben, ese estudio es carísimo, hay otros estudios van a hacer, no es eso nomás. ¿Qué tiempo va a durar? ¿Qué tiempo va a durar con el estudio? Estudio, 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 gravísimo mi hijo está. Yo creo que la gente que me están viendo está en canales, por favor, que pongan mano al pecho, que pongan toda cosa, corazón, que me ayuden, por favor. Ahora, desde el año pasado ya estoy luchando con mi hijo, desde octubre ya estoy luchando con ese enfermedad, doctor, no se puede sanar con eso, se puede mejorar, se va a detectar nomás con ese medicamento, ¿no? ¿Han podido ver a su hijo a usted desde que lo han internado aquí? ¿Quién lo lleva? ¿Han podido verlo? He entrado a verlo. ¿Está alimentando? ¿De qué forma se encuentra? Ahorita, ahorita no sé, alimentación no está recibiendo, ahorita está, por la nariz está entrando en la sonda y por la boca está botando, que la cabeza que siente sumamente grave, el presión que está subiendo, gravísimo, 160, no tiene que estar a su presión, por eso está la cabeza como loca, está agredada. Ahorita está, se da un muerto, está mi hijo, mi hijo, como un muerto, lo que entra ya no me dice ni mamá ni papá. Crítica la situación que está pasando esta familia, pero también ha llegado gente a esta hora de la noche para ayudarle a la señora, tomando en cuenta de que se han conmovido por esta situación que está atravesando esta familia. Señora, coméntenos si ustedes han llegado a ayudar. ¿Cómo están? Muy buenas noches, sí, muy conmovido con la situación que está pasando la señora, como madre de familia y también como mi amiga que ella se conmueve mucho por la situación. Es un niño, todos tenemos un niño en casa en el cual tenemos que cuidarlo, ya sea de los vecinos, ya sea ahora no, la sociedad no está bien de la cabeza, así que todos a cuidar y pónganse la mano al pecho que también podemos ayudar en esto, por favor. ¿Esto le puede hacer a la población? ¿De repente ayuda económica para esta familia? ¿No tienen recursos? Bueno, como dice el dicho, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Por favor, vengan, ayuden a la señora porque es de bajos recursos y necesita. Un día nosotros vamos a estar mejor y nosotros sabemos que el niño también y es hora de ayudarla, por lo menos con un granito de arena vamos a salir adelante con la señora. Perfecto, muchas gracias. Ahí está la gente también que está llegando hasta el hospital de niños, es donde se encuentra este menor de edad que está debatiéndose entre la vida y la muerte, luchando para salvar su vida, tomando en cuenta que su situación es completamente crítica. Y a esto se suma de que la familia no tiene recursos, como bien lo decía ya una de las personas que se ha conmovido y que ha llegado hasta el hospital. Al igual que ella, ya han llegado también otras personas y están tratando de ayudar de alguna manera a esta madre de familia que hoy no tiene donde ni siquiera pasar la noche porque está pasando la noche aquí en lo que es el hospital de niños, en las puertas prácticamente, porque ellos viven en Yapacaní y no en el departamento de Santa Cruz, donde actualmente hoy se encuentra el menor internado debatiendo por su vida a Frédéric. Rebeca, para consultarle a la mamá, ¿teníamos nosotros la información de que el menor hoy está de cumpleaños? Vamos a dirigir esta pregunta señora, ¿hoy el menor cumplía un año más de mil? 11 años cumple, hoy día es su cumpleaños, hoy día es su cumpleaños, hoy día es su cumpleaños de mi hijo, está una cava muerta señora periodista, no se puede doler a una madre, no puede doler a una madre, no puede doler a una madre, quiero justicia de ser el delincuente, que será delincuente, que va a violar, que será, que máximo coste 30 años que entre en esa familia, toda la familia, que quiero justicia para mi familia, ya está amenazado, lo que mis hijas, esta es lo que está su familia, ya amenazaron, que vamos a ver, me los va a pagar, esa gente son tropas de pandillas, que será, toda la persona en su casa, cualquiera persona llegaba, salía, llegaba, no sé, no podía decir, qué gente será de noche, nomás andaba, señora periodista, yo, si mis hijas, ya está peligroso, ellos, no conozco, ya mucha gente llegaban ahí a su casa, quién, 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 quién podría ser, la chica, era sola, vive ahí, a mi casa, al frente, todavía viven, llegan de noche, nomás la gente, con el peligro, quiero justicia y quiero protección, quiero que, garantía, que me den cualquiera cosa pasa, mis hijas, culpables, ellos, van a ser culpables, mi hijo, voy a estar con peligro, con mi familia. Perfecto, ahí estaba la madre, confirmando de que el menor, hoy cumple un año más de vida, lamentablemente, debatiéndose entre la vida y la muerte aquí en el hospital de niños, por esta situación dramática que ha atravesado, ya durante un año, la policía manifestaba de que este hecho ha sucedido en 2021, 21, y por este hecho ya se han aprendido a dos personas, y uno se encuentra prófugo, mientras el cuarto que está involucrado en este hecho ha perdido la vida, producto de esta misma enfermedad, que hoy ha contraído el menor de edad, Frédéric. Así es, Rebeca, un testimonio desgarrador, ¿no?, el de la madre, solo ellos y Dios saben lo que están viviendo, de verdad, terrible esta historia que se registra en el municipio de Yapacaní.